Hola Buenos días, bueno tres, dos, uno, miro llama para vamos, miro saca 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 yo tome buenos dias vamos oga oga seme seme per vamos no puede ser de tv o tambien oro soques para vamos no 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 tenemos no fue de toser o tambien tampoco o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!